¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagulay Vamos a continuar con nuestra varita La verdad en South Park Y vamos a guardar la partida Entonces yo no sé qué misión tenemos ahora El primer Kenny ha robado la vara Encuéntrala y luego Entonces yo espero ¡Holy shit! Que es lo único que podría decir ¡Holy shit! Esa vara pega muchísimo Fíjense Cuánto pega esa Tiene solamente Un daño Pero claro, pega tanto de que La verdad Da lo mismo Entonces esa Es la que íbamos a utilizar yo creo Es... No tengo... No tengo... No tengo emoción No tengo emoción No tengo... No tengo... Eso, 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 eso Es... ¿Qué es eso? Necesito comprar... Me va a gastar todo Caquito Eh... Las pociones de malano Creo que sean tan necesarias Mejor eso sí Entonces... Veamos Con eso ya Estaríamos teniendo Todo lo necesario Para poder curarnos Seguirás ¿Qué mierda? ¿Qué pasó acá? ¿Les parece que esta es la batalla final? Mierda Entonces No tengo fuego así que no Se despega muchísimo Muchísisísimo Muchísisísimo Y A lo mejor un cambio de personaje Se despega muy duro Lo vuelvo a repetir Pero nosotros igual Pegamos duro así que Entonces Pegaso No puedo creerlo Por la puta madre No puedo creerlo en serio Como que El chico Pega Esta tipa pega Espero poder ganarle En serio Dos mil Si se le ganó Si le ganó Lo pegué No fue tan Tan mal La verdad Son diez mil De día No Y ahí viene Pegaso 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 Se lo voy a curar No Fusión de maná Yo no quiero Fusión de maná Ya lo tengo Lo tengo casi lista Tres mil Fue mucho Muchísimo No me la creo En serio Una puta mierda Una puta mierda No No Que hacer No 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 Se va a tomar Un Ese Cusito Nero Son Juegos Otra pelea No puedo creerlo Entonces Ahora No le van a afectar No le va a afectar el El No le va a afectar nada Es inmune al otro Entonces eso lo hace un tanto hijo de su madre Y voy a intentar pegarle lo mejor posible Entonces le agé Ok 2000 Es inmune 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 Pero le bloquee el ataque perfectamente Una poción Pero igual tengo que tirar esto Esto si nos va a ayudar si o si Este es el ataque mágico del poder Así que vamos a ver Estamos drenando vida, no es drenar ni una mierda de vida No, tengo que curarme Con esto debería Quitarle algo más de vida O sea, algo más de vida Este tipo pega bastante rudo Así que... Fue bien O sea O sea Entonces... Lo mató Hijo de la puta Bueno Bien, 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 bien Bien, 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 bien Eso fue muy bueno en realidad Si es una poción de maná no viene mal No... ¿Qué? Bueno... Ya, ok Qué puta hice, güey Le pegué mil Ya, ya está Ya está, ya está, ya está No me jodas No me jodas No me jodas, güey Qué onda mierda ¿Qué puta mierda está pasando acá? Es... Poción grande ¿Qué puedo hacer? Ok, afloja los intestinos de quien lo escuche Pero no sé lo que hay que hacer Se cago en los pantalones Ahora le hago más daño que antes Bien, 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 bien Tengo que hacerlo mierda Tres mil, muy buenos Mil Tres mil ¿Qué tal, hombre? No Perra En serio Una puta perra, ¿no? Disculpen las expresiones, chicos, pero es que... Realmente me tiene... Ya extasiado esto Ok, 1500 ¡Listo! ¡Listo! Le pegué muchísimo, muchísimo No me jodas Pero... O sea... ¿Qué puta madre, güey? ¿Qué perras, su madre, es esto, güey? ¿En serio? No, o sea Este yo creo que es lo peor que me ha pasado en la perra vida Tener que Matarlo de nuevo No la puedo revivir, tengo que aguantarme un rato Por lo menos por ahora no Necesito seguir pegándole Y seguir curándome porque si no me curo me va a matar Y ya la mate una vez ¿Qué hago? Me tengo que curar Me quedan cuatro pasiones grandes Y me quedan veinte mil de vida Voy a tener una poción pequeña Necesito matarlo, creo que es el héroe duro Pero igual necesito otra poción pequeña Cuatro mil Ojo lo bloquee y aún así Ahora sí una grande Que me cura cinco mil es muchísimo O sea ya le quedan solamente Le quedan poquita vida así que voy a tener que girarme otra más con la grande ¡Vamos! Se le quedan dos mil Y vamos a usar una pequeña Vamos Esta es la muerte Esta es la muerte Que puta perra ¿Cómo va a ser? Bueno parece que ya tiene defensa mucho menor Pero me sigue pegando muchísimo O sea me sigue pegando muchísimo Me sigue pegando muchísimo Sinceramente no es que yo le esté pegando más No le estoy pegando más O sea le estoy pegando lo mismo Entonces voy a... Tener que... A ver... Tener que hacer algo Algo tengo que hacer Lo que hay que hacer Tener que hacer Esto me va a terminar matando Chicos Ehm... Mi próximo ataque Puede ser que no sea Tengo que revivirlo Necesito revivirlo ¿Vieron con cuánto me dejó? Esto se viene muy mal Necesita dos golpes Perra madre chicos, hasta acá se queda este episodio Cuídense en el próximo episodio